Muchos entienden que lo que dijo Rafael Andújar Hermosén en el conocimiento de la medida de coerción en medio del juicio operación antipulpo fueron datos reveladores. Nosotros a través de un análisis vamos a demostrar que no necesariamente fue así. Y en medio de todo esto se dio un día en el cual Alexis Medina mejor conocido como el pulpo trató de verle la cara de imbécil e idiota a la magistrada Miriam Germán y eso también te lo revelamos en este capítulo. Tenemos algunas cositas también que poner en la palestra a todos ustedes sobre el caso de los billetes o brazaletes electrónicos que habló ayer la magistrada Jenny Berenice en medio del juicio. Pero también es evidente que la misma Jenny Berenice lanzó una jugada o puso en marcha más bien una jugada que se la pone bastante complicada al ex presidente Danilo Medina. más de 87 mil suscriptores a este segundo nosotros contentos con lo que está pasando porque próximamente llegaremos a los 100 mil así que si tú sigues la plataforma todos los días pero no te has suscrito que es tiempo de que lo hagas y te unas a una comunidad que crece más y más. Pero si ya eres suscriptor puedes pasar de la contemplación a la acción apoyándonos en Patreon a través de www.patreon.com backslash impolíticamente el link ahora mismo en pantalla para que puedas acceder directamente con tus aportes garantizas que esta plataforma se mantenga por más tiempo en pie brindando de mejores contenidos porque ese capital de inversión que tú haces se invierte en software y recurso humano. Rafael Andújar Hermosén comienza su relato dando datos que podrían ser comprometedores y habla de una reunión que sostuvo con Francisco Pagán, con José Ramón Peralta, con doña Tatis y él en la cual se le exigía la celeridad de unos pagos para unos benditos hospitales que él no había hecho porque según se pintó en ese cuento que él hizo pues faltaban algunos pasos por cumplir. Luego dijo que él intuye que a raíz de eso fue que se propició su destitución. Ese fue el primer gran dato que tomó el ministerio público. El segundo fue la revelación de que su asistente personal era hija de otra hermana de Danilo Medina, Aracelis Medina, y por lo tanto sobrina de Alexis Medina, y que ella también trabajaba con Alexis. Pero vamos a escuchar, vamos a ver, ¿no? Parte o los, digamos, las franjas más sensibles de ese testimonio que dio Rafael Andújar Hermosén, es contralor de la república en la gestión 2012-2016. Y no lo noté porque evidentemente yo desconocía cuáles eran las empresas de Alexis Medina. Ahora, Alexis contaba con dos personas claves allá. Y yo me pregunto, ¿cómo es que él desconocía cuáles eran las empresas de Alexis Medina? Pero al mismo tiempo sabía que ese señor, es decir, Alexis Medina, tenía o contaba con dos personas claves en la contraloría. Para el proceso de liberación de los libramientos, que era el encargado de las unidades de auditoría, y era Sandy Sánchez. ¿Y había otra persona allegada al señor Alexis Medina? ¿Otra persona llegada al imputado Alexis Medina también laboraba para usted? Ok. Atención aquí, si usted no lo vio, porque ese es uno de los puntos más interesantes del juicio. ¿Hallegada en el sentido de...? ¿Algún vínculo de familiaridad? Bueno, mi asistente, que es sobrina de Alexis Medina también. ¿La asistente es suya? ¿Era sobrina? ¿Es sobrina de Alexis Medina? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el nombre de su ex asistente? Mayelin, Mayelin Rosado, Rosado Medina. ¿Hija de quién es ella? De Araceli Medina Sánchez. ¿Usted violó la ley para favorecer a Alexis Medina? Si en determinado momento violé la ley, no fue condicionado porque era don Alexis Medina ni porque era don nadie. Si la violé, vuelvo y repito, y asumo mi responsabilidad con relación a la dispensa que se está tocando aquí del Ministerio de Salud Pública. Ese es el punto donde Andújar Hermosén arregla su cuento de cara a los intereses de Alexis Medina. Fíjense como cuando él dice eso, si violé la ley no fue por, digamos, por influencia de Alexis Medina. En el momento mismo que él dice esa frase, Alexis que está en la esquina hace un gesto corporal de aprobación. Poco le faltó, solo decir, ¡Bien! ¡Bien! Porque ese es el punto en el cual él desliga a Alexis Medina. Y aquí viene el punto que usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta. Es muy posible que no exista comunicación entre Rafael Andújar Hermosén y Alexis Medina, pero los abogados de ambas partes que no están evidentemente en prisión, sí pueden hacerlo. Sí pueden servir de mensajeros entre ambos elementos para construir un relato que sea al final del día, según ellos, favorable. La lectura que nosotros le damos a este testimonio de Rafael Andújar Hermosén va precisamente en esa dirección. Creemos que al Ministerio Público se le lanzó un cebo. Se fueron con la doctrina del error calculado o el daño menor. Él reveló dos datos que fueron tomados muy en cuenta por el Ministerio Público, pero terminó desligando a Alexis Medina de una posible injerencia para ser favorecido con esos contratos. Y nos parece, según nuestro olfato, que ese es el elemento que en verdad tenemos que tomar en cuenta de cara al testimonio de Rafael Andújar Hermosén que definitivamente supo cantar a favor del Ministerio Público al mismo tiempo que lo hizo a favor de Alexis Medina. En esa misma línea, el Ministerio Público aprovechó el momento para lanzar una idea muy contundente de cara a los intereses de Danilo Medina. Cuando, oigan esto, cuando habló de que iban, iban, digamos, a favorecer las delaciones. La misma Jenny Berenice habló de delaciones premiadas. Y nosotros decimos, el Ministerio Público está abierto, abierto a que aquello imputado, nosotros creemos en las delaciones premiadas. Sí. Y puso el ejemplo allí mismo, pidiendo que se le variara la medida de coerción a Rafael Andújar Hermosén porque según ellos había dado datos reveladores. Nosotros decimos que no por lo que explicamos ya antes. Pero, amén de eso, se puso el ejemplo allí mismo. Y no duda usted que algunos de los imputados allí presentes se vieron precisamente estimulados a cantar porque no es lo mismo estar en una celda que en la tranquilidad de tu casa. Pero Jenny Berenice también habló de los brazaletes o los grilletes electrónicos y reveló que Alexis Medina era la persona encargada de eso en República Dominicana. Miren, tenemos que hacer una revelación primicia sobre ese tema. La persona que está imputada de esto, que es el señor Domingo Santiago, que se vincula a su vez con este tema de los grilletes o brazaletes electrónicos que no son más que dispositivos de monitoreos, es un señor que fue en el año 2014 a reunirse con la gente, con la empresa Phanix Holding, que son los responsables del tema de estos brazaletes o dispositivos de monitoreos, que de hecho, la empresa dominicana que los distribuye se llama Monitoreos. Me parece un nombre creativamente excelente. ¿Qué ocurre? Que esta persona quedó desvinculada de esa empresa en el año 2017 porque no cumplió con la parte que le correspondía en el acuerdo comercial que se había contraído. Quien trajo los brazaletes a República Dominicana fue el ex procurador Francisco Domínguez Brito en el año 2014. ¿Pero qué pasa? Y esta es la primicia revelación que esos brazaletes tienen una particularidad que desvincula en caso de que se quiera vincular penalmente a Alexis Medina y desliga también a la empresa en cuestión que se llama Phanix Holding que hoy lanzó un comunicado aclarando que Alexis Medina y ellos no tienen nada que ver porque la persona, repito, Domingo Santiago que se vincula a Alexis Medina en este tema pues rompió relaciones comerciales en el año 2017 con esta empresa. Pero oigan cuál es la particularidad que tiene el negocio de los brazaletes. En República Dominicana los brazaletes o el dispositivo de monitoreo lo paga el imputado. Es decir, el Estado no le paga un peso a esa empresa para que dé ese servicio sino que el mismo sale de los bolsillos del imputado. Por lo tanto, en ese caso en específico no se podría hablar de desfalco al Estado porque si en ese cuento se vincula a Alexis Medina directamente pues entonces no se podría alegar que Alexis le está sacando dinero al Estado porque lo paga el imputado. Pero tampoco se podría hablar de una vinculación comercial porque, repito, Domingo Santiago la persona relacionada a Alexis que trajo esto al país desde el 2017 no figura como socio o representante de esa empresa. Y, por cierto, otro dato, actualmente en nuestro país tenemos apenas 60 brazaletes o dispositivos de monitoreo en uso. Un hecho, digamos, irrisorio que se dio en medio de todo esto nosotros lo titulamos como el día que Alexis Medina trató de verle la cara de idiota a la magistrada Miriam Germán. Ocurrió que cuando precisamente Doña Miriam y Jenny Bernice junto con Wilson Camacho asumen en la Procuraduría, Fiscalía, el PEPCA, etcétera, se comienza una serie de abordajes a algunos hospitales en los cuales pues las empresas de Alexis Medina habían actuado como suplidores de equipamientos médicos. Uno de ellos fue el hospital Toribio Ben Cosme de Moca. Allí se descubre que no están la totalidad de los equipos por los que se había pagado, lo cual genera mucha suspicacia. Pero más suspicacia generó aún saber que el 13 de noviembre de este año 2020 una de las empresas de Alexis Medina fue a ese hospital y terminó de dotar los equipos restantes. Estamos hablando de una operación que involucraba el monto de unos 50 millones de pesos. 50 millones que para el erario público no es gran cosa pero que le resuelven la vida a cualquier persona de clase media en República Dominicana. Resta preguntarnos qué hubiese pasado si el Ministerio Público no se hubiese lanzado a allanar si se quiere ese hospital el Toribio Ben Cosme de Moca. ¿Acaso hubiesen terminado de llegar los equipos que faltaban ese relato tan irrisorio del día en el cual Alexis Medina trató de mofarse de de miren Germán y digo Alexis Medina porque una de esas empresas según el documento del Ministerio Público o el expediente más bien era del señor Alexis Medina y la pregunta que queda es caramba ¿Hubiese ido esa empresa a terminar su obligación empresarial? ¿O necesitaban que el Ministerio Público les diera una animadita?